Bien, recuerden que de la rifa que están comprando a mil colores, son 10 premios que se van... 11 premios, ok, son 11 premios que se va a hacer en una sola rifa, primero una cosa, segundo otra, ahí vamos... Con los mismos números siguen jugando, así es que pueden seguir comprando más nombritos. Ah, y el casco también va ahí, oiga, ¿qué tú haces? ¿Y el casco es con la lotería? No, con los mismos números, igual, ok, todos van con los mismos números. El agradecimiento a Citro Carabó, que también el señor José Arcís que nos acompaña hoy, él es una de las personas que trabaja también en el programa de Canal 7 sin complejos, y hoy lo tenemos por acá también colaborando con Don Martín. Gracias a la gente de Coyotes, gracias a la gente de Vándalos, gracias a la gente de... Vamos a ver... ¿Qué más, Ramía? Ah, los hijos de la libertad. No, viajeros de la libertad, sí, vale. A todos los bikers en general, el agradecimiento de verdad. Así es que sigamos disfrutando, sigamos colaborando y sigamos rockaroneando con Morbidic. Y esto que dice es sí. Que más, Ramía? No, viajeros de la libertad. No, viajeros de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!